Había antes estudiado con teofrastro peripatético, donde estuvo a pique de perder la vida. Fue el caso que, estando un día en la elección, se le escapó una ventosidad involuntariamente. Tanto fue el rubor y pena que de ellos les odivinó que se cerró en un cuarto con ánimo de dejarse morir de hambre. Sabiéndolo gratis, entró a él a fin de consolarlo, y habiendo comido antes altamueses, lo procuró a personer primero con palabras, diciéndole que ningún absurdo había cometido antes. Sería cosa monstruosa no despedir los platos según la naturaleza. Y luego, soltando él también su plato, lo curó de obra y lo alentó con razón. Desde entonces fue su discípulo y salió un cénebre filósofo. Un filósofo de peo. Se curó de un peo. No, sí, no. No, 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 no. ¡Gracias!